Vámonos con otro tema porque la Sonora Santanera de Carlos Colorado organizó una conferencia de prensa para informar una reciente resolución en el pleito legal por el nombre Sonora Santanera y la gran batalla que enfrentan contra una importante disquera. Luego de varios años de pugna legal, el XX Tribunal Conejeado en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación sentenció que el nombre de Sonora Santanera es propiedad de la señora Yolanda Almazán Ortiz, viuda de Carlos Colorado, fundador de dicha agrupación. En conferencia de prensa, la abogada Vivian Quesada dio detalles de esta resolución. Hace unos pocos meses apenas, un altísimo tribunal aquí en la Ciudad de México dictó una sentencia definitiva en favor de doña Yolanda Almazán Ortiz, viuda de Colorado, donde dice que para siempre queda absolutamente establecido y claro que el nombre Sonora Santanera le pertenece única y exclusivamente a ella, toda vez que heredó por vía testamentaria estos derechos. Ante esto, agrupaciones como la única internacional Sonora Santanera deberá dejar de usar ese nombre. Esa sentencia dice, y aquí la tenemos y la tenemos a la disposición de todos ustedes, que la justicia de México no ampara ni tutela, no ampara ni tutela ni protege en ningún extremo a una denominación que se hace llamar la única internacional Sonora Santanera. Estas personas se han servido a través de muchos años para lucrar, ganar dinero, para hacer dinero a costa de usurpar un nombre que es propiedad única y exclusivamente de la familia Colorado Almazán. Por otra parte, la abogada compartió que desde que se hizo representante legal de la viuda de Carlos Colorado y de los asuntos relacionados con la Sonora Santanera, se ha encontrado con situaciones sin precedentes. De la casa disquera Sony Music Internacional, esta compañía, lo vamos a decir con el respeto, pero con la contundencia que hay que decir, ha lucrado a espaldas de esa señora y de la familia, porque ha cometido la barbaridad de hacer producciones como este disco, donde vienen contenidos ocho discos, siete propiedad de doña Yolanda y uno que es usurpación, porque son los mismos tonos, los mismos temas, las mismas melodías, los mismos arreglos para poner artistas invitados. Y vaya sorpresa que se llevó Vivian Quesada cuando buscó un acercamiento con la compañía disquera. Tuvimos una primera reunión con ellos, por respeto, nos atendieron los abogados, que coincidentemente son socios y representantes jurídicos de la única internacional, Sonora Santanera. Nosotros en Sony Music, haciendo una reunión para llegar a acuerdos con ellos, y nos enteramos que dos abogados de Sony tienen intereses directos, porque son representantes jurídicos de la sociedad única internacional, Sonora Santanera, sociedad de responsabilidad limitada, capital variable, constituida aquí en México. Señores, eso lo tienen en ojo. Pues mira, tenía que llegar a explotar en algún momento este problema que ya tiene muchos años. Me escribe Araceli Alcántara, que es la Relaciones Públicas de la única internacional y mundial, Sonora Santanera. Me pone, hola Augusto, viendo tu nota, jaja, vil mentira, no se dejen engañar, nosotros estamos bien, te lo juro, me dice, y no saben qué inventar de verdad. Y le pongo yo, dime qué digo y lo digo ahora mismo. Dice, pero bueno, la verdad es que mera envidia, me dice Araceli Alcántara. Finalmente, ¿ellos qué han hecho? ¿Quiénes son? Digo eso, me pone, pues es que es una absoluta mentira, de verdad, ya verás, bueno, eso es lo que dicen. Ojalá tengamos esa réplica, ¿no? El día de mañana. Ojalá tengamos la réplica Araceli Alcántara, no por WhatsApp, sino en una entrevista, ¿no? Y surgen muchas preguntas al aire, ¿qué van a pasar con las fechas que ya tienen pactadas y vendidas? La única internacional sonora santanera, porque ahí lo dijo la señora de una manera, pues, muy clara. Es que yo ya me perdí yo. Que son demasiadas. ¿A quién se nos dieron? Mira, pues lo que dice la señora es que se lo dieron a la señora Yolanda Almazán, viuda de Carlos Coronado, que fue el que hizo todo este movimiento de la señora hace muchísimos años. Ahora, eso es muy cierto, ¿qué va a pasar con las personas que se llaman igual sonora santanera, la única internacional, la no sé qué? ¿Se les va a cobrar algo? ¿Se les va a multar? ¿Se les va a parar el trabajo? Son las preguntas que surgen al aire. Es que son como cinco o seis. O sea, yo he visto en un día trabajando en un lugar en satélite a una, otro en el centro a otra, otra que está en el Ajusco, otra que está en Guadalajara. Ahora lo tiras en los carteles y la gente no sabe. Una es la sonora santanera, otra es la única internacional sonora santanera, otra es la de Pepe Bustos, otra es la de Carlos Colorado, otra es la de esta chica de la Academia de TV Azteca, la de, no, 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 la de María Fernanda. Y luego hay los santaneros, y finalmente todos. La que está con Rocio Van Kelsen en esos momentos trabajando también. Y luego finalmente todos tocan lo mismo. Exactamente, va a estar muy fuerte esa situación, ojalá y tengamos la réplica para escuchar lo que Ara tiene que decir. Y después te los encuentras y te reclaman. Ah, es que tú, yo qué, yo ni los conocía. Aquí está informando únicamente. Pon tu sonora santanera de Gustav Adolfo Infanta, amigo, ya, yo le chambeo. Oigan, vámonos con lo siguiente, porque aunque lo roces entre los hermanos, metemos a Mariana, metemos a Fernanda. Ahí está el cilar, el cilar, Maríamos. Mariana, Mariana Cepeda, nuestra reportera, ella fue cantante de un grupo. Ah, ya cantaba, Marianita cantaba. Del grupo Caricia, del grupo Caricia, y salía en micro shorts. ¡Marianita! Mira, la Noguera hace los coros segundos. ¿Sabes quién también cantaba? También canta con shortcito, tacón y todo. Vielka Valenzuela junto con Raquel Vigorre, y tenían sus fechas en la República Mexicana y las contrataban. Pues las jalamos. No cantaban. Las jalamos, pero mueren. No, sí cantaban. Bueno, Vielka no sé. No, no sé, no sé. Hay grupos, por ejemplo, que dicen, es que vamos a ir a cantar. O sea, Lorena Herrera, ¿tú crees que va a cantar? No digas eso de Lorena, que acabamos de estar aquí. Hola, Ivia Collins, ¿tú crees que va a cantar? Y que adoramos a Lorena. Nivel Conde, ¿tú crees que va a cantar? O sea, un poco de respeto. O sea, no es tu culpa. No. Tantita madre. No, perdón. Tantita mesura. Oye, Lore sí canta. Lorena vino a Lorena sí canta. Ay, bueno. Mejor vamos a cantar. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.